Los dos nombres más cercanos en este momento, y seguramente se va a incluir un tercero más, más tarde o mañana, pero en este momento los dos nombres más cercanos para ser técnicos del club de fútbol Monterrey, los dos se llaman Eduardo. ¿Eduardo? Eduardo. Eduardo el Chacho Coudet. No, Diego. Este es el número, este es de los que va adelantado, el Chacho Coudet. ¿Y el otro? No, amiga, es que... De Peira Domínguez. Ah, yo pensé que Eduardo Fentanes, dije, no, ya es que Eduardo Fentanes, Diego. Eduardo Domínguez, técnico de 45 años, ahí búsquenlo, raza, googleenlo. Llevó hasta la final de una sudamericana un equipo chico, como el Huracán. Ha sido campeón con el Colón de Santa Fe. Ha tenido carrera por ahí con el Independiente, también ha sido campeón. Ha hecho una gran carrera en Argentina, 45 años. Joven. Joven. Estos son los dos que hasta el momento, Charlie y Tony, han llevado de la delantera. Estoy casi seguro que va a ser una tripleta, falta uno más. Pero estos son los dos que están sonando muy fuerte en la interna, en las oficinas del club de fútbol Monterrey. No noté tan entusiasmado, sobre todo a Charlie. A Tony como que sí le gustó lo de la sangre nueva. No, Diego. Pero, Charlie, no estoy tan convencido de tu rostro, Carlos. No, Diego. Es que, obviamente, con todo respeto, no soy tampoco el juez de hierro y lo que diga Carlos Martínez. Y no quiero que me pase como cuando el año... Lo que siempre te digo, hombre, lo del año pasado, cuando destituyen a Busev, llega a Tano y todo. Pero estoy viendo el palmarés del Chacho Coudet como director técnico. Y me encuentro que logró con el Atlético Mineiro el campeonato mineiro del 2023. Sí. Campeonato de Argentina, primera división, con el Racing, en la temporada 2018-2019. Una distinción de mejor entrenador de la Superliga de Argentina del año 2019. Acabamos de terminar con un técnico que, para el tanto Noriega, en su visión, era el encargado de venir a levantar este Monterrey y entregarle lo que no iba a poder hacer Víctor Manuel Bucetich. Que Bucetich había terminado una temporada de 40 puntos o 41 puntos. Que llegó a semifinales. Obviamente lo crucificaron porque lo echó Tigres. Y se creó que era el Tano. Al final, nos dimos cuenta que el Tano no era. Y no porque no sea un buen técnico. Sino que el Tano, al fin de cuentas, corre a una especie de inexperiencia como director técnico. Pero que tuvo la fortuna de dirigir a la América del Monterrey. Pero no sé el día de mañana quién lo vaya a tomar y con quién se perfile para ser campeón. El traer Chacho Coudet no es un desconocido. Pero traer Chacho Coudet, creo que estaríamos cayendo algo similar, Diego. A un técnico con poca experiencia cuando tenemos una vaporera que está a punto de explotar. Bueno, pero poca experiencia por la edad, Charly. ¿Qué edad tiene Chacho Coudet? 50 años, tiene 49 para ser exactos. O sea, me refiero a la experiencia en su tema. Pero ya anduvo en Europa. El Palmarés. Ya estuvo en Europa, ya estuvo en Argentina. Jugó Libertadores. Lo que ha conquistado, Diego. Es que tuvo una poca experiencia, Charly. Pero es lo mismo. O sea, pues yo agarro ahorita al Tano Ortiz y digo, oye, ya dirigió la América del Monterrey. No, pero no ganó nada. Me apantalla. No, pero este también además tiene un campeonato de Argentina. Sí, eso... Pero nada más en una liga. Pues este también además tiene un campeonato de Argentina. Y el campeón de campeones también con el... Fue un buen año. No, el campeón de campeones aquí todo lo gana, Antonio. No, no me lo quieras marcar. Oye, como un gran logro. Y entre Coudet y Eduardo Domínguez, ¿con cuál te quedas? Eduardo Domínguez, como acaba de decir, Diego, yo no lo conozco. Pero aquí le voy a dar beneficio de la duda nada más. No con Coudet, con lo de Domínguez. Así llegó una vez Yardiné. Y Yardiné nos emocionó a todos con el San Luis. No, no, no. Ahí es diferente. Ahí es diferente. Yo te voy a decir algo. Yo si me quedaría con Coudet, Eduardo Domínguez sería un Tano 2. No, espérame. 2.0, 45 años. Pero, ¿a dónde llegó ya Domínguez? Con un equipo chico, ¿hasta dónde trascendió? Salió campeón. Tiene tres títulos. Sí, es correcto. Tiene más títulos que el Chacho. De hecho, tiene cuatro títulos. Te estoy diciendo... Yo me imagino que sería una especie de Yardiné por la edad, porque Yardiné es bien joven también. Pero Yardiné venía de dirigir a la Selección Olímpica de Brasil. No, la Selección Olímpica de Brasil, México le ganó también en el honor. No, eso fue oro. Si nos referimos a ese tipo de cosas. O sea, tampoco la Selección Olímpica no la queramos hacer como que una selección gigantesca. ¿A qué voy? Pues me huele más Domínguez. Le daríamos el beneficio a la duda a Domínguez que podamos encontrar una especie de Yardiné ahí, mi querido Diego. A lo del Chacho. Bueno, Tony, pero a ver, ¿tú qué tienes ahí en tu computadora, Tony? El currículum, me gustaría nada más que la gente lo supiera, porque a mí me lo pasaron hace un momento y lo leí rápido. Mira. Lo que dije yo, pero tú lo tienes ahí por escrito, ¿no? Correcto. En el 2019, me voy a ir de atrás hacia adelante, fue campeón de la Supercopa de Uruguay con el Club Nacional. Fue dos veces campeón en la Liga. ¿Nacional de Uruguay? Correcto, en el Club Nacional de Uruguay. De ahí brinca Argentina, fue dos veces campeón de Copa de la Liga Profesional. En el 2021 con el Colón, también un equipo medianito. Y en el 2024, recientemente, pues ahora con Estudiantes de la Plata, es el reciente campeón. Antes de eso, quedó también campeón de la Copa Argentina con Estudiantes de la Plata el año pasado, en el 2023. ¿Tiene más currículum que el Chacho? A lo que voy a... Estabas diciendo que es un Tano más. No, voy a... Empezaste diciendo que es eso. Para terminar el tema de es un Tano 2.0, ¿qué tanta presión mediática te dará el Colón, el Estudiantes de la Plata, el Club Nacional, en sus ciudades, teniendo a River Plate, Argentina, equipos que suelen pelear por más que aquí en Monterrey. El Tano se fue por las últimas declaraciones que dio. Sí. Igual que Aguirre. Pero me queda que más presión que la que tenemos aquí en Monterrey. Con el Colón. Sí. Por no campeonar. Sí, sí, sí. Hay más presión en Argentina. Creo que cualquier equipo que no sea River y que no sea Boca y los que más conocemos, creo que la presión en Argentina es muy grande porque nos ha tocado ver que los aficionados van y se meten al vestidor y amenazan a los jugadores y todo. Eso aquí no se vive. Entonces, presión, yo creo que presión la deben de tener bien medida, ¿no, mi querido Diego? En ese aspecto, o sea, en esas experiencias que han tenido, yo no creo que en ese nivel... Pero sí, es cierto lo que hizo Tony en el sentido que no ha dirigido a grandes en Argentina. Esa es justo, eso ya. En Uruguay sí, en Uruguay sí, en Nacional es el club más importante y sale campeón. Pero qué buen mérito el pasar y ganar con estudiantes y ganar con el Colón. Misma situación de haber llevado una final de Sudamericana a Huracán. También un equipo chico. ¿Saben qué es lo que tienen en común estos dos, Eduardo Domínguez y Eduardo el Chacho Caudet? Además del nombre, ¿qué, Diego? Que tienen un amigo en común. ¿Quién será? Los tres. ¿Quién? Club de Fútbol Monterrey, Caudet y Domínguez. ¡Ah! Y este es Antonio el Turco Mohamed. El Turco, que también mucha gente en red lo quería, Diego. Yo también. O sea, sinceramente, si a mí me pones en un momento caliente como el de estos instantes que se está viviendo a medio torneo, pues yo creo que el ideal sería el Turco. Sin embargo, en la directiva lo que están pensando es tratar de hacer un proyecto a largo plazo. Fue lo que empecemos diciendo, ¿no, Diego? O sea, yo por eso, la pregunta que también te comentaba, te hacía en ese aspecto de cómo está la cosa, pues sí me gustaría saber cuál es el objetivo nuevo del club, porque de repente queremos defender la divisa, y luego la divisa ya no es la divisa. Y cuál es el objetivo, o sea, el objetivo es el Mundial de Clubes, el objetivo era ser campeón. Hoy, con lo que tú dices, es lo que yo concuerdo totalmente contigo, yo sé que ha sonado de que dicen, no, a ver, por Siboldi, quítalo de Siboldi. Hoy tú necesitas ir por tu bombero, y tu bombero oficial se llama Antonio Mohamed. Hoy no puedes apostar a un proyecto, porque estás en el momento, me quedo, Diego, que ya son cuatro jornadas, el técnico llegaría a las cinco o seis, y si hay un técnico que al menos conoce la institución, es Mohamed, y con Mohamed podrías tener un resultado rápido. Con Coudet y Domínguez, sería, termina el torneo, vas a despedir a lo mejor a Canales, es un decisión, yo creo, a lo mejor no le convence. No, 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 imagínate. No, pues imagínate, es el punto medular del proyecto de rellad los Canales. ¿Quién te dice que va a querer a Canales, y que va a querer a Oliver Torres, y a todos los que están? Vas a tener que mover las cosas. No me asustes, si es de lo bueno que tiene el Monterrey a Canales ahorita. Pues no, yo también.